¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Deseo que se encuentren muy bien. Hoy es domingo 19 de febrero del 2023 y estamos aquí en el rancho Los Nogales. Nos venimos a echar una vuelta al rancho a ver cómo va nuestro ganado. Pues bueno, la sequía muy dura, bastante dura que nos está pegando. Aquí ya nos escarchó dos o tres veces. Estamos en Montemorelo, Nuevo León. Y tenemos, bueno, pues escarchas frecuentes en el invierno. El zacate está seco, estamos suplementando algo para que no se caiga la condición corporal de nuestras vacas. Que bueno, como quiera, ahí las llevamos y las llevamos bien. Caminando aquí en el rancho y pensando qué compartir con ustedes en el episodio del día de hoy. He estado viendo crías muy sobresalientes de Godiva. Godiva es un semental nuestro que lo hemos presentado con ustedes en diversas ocasiones. Y los tuvimos usando todo el año pasado aquí en Los Nogales. Hoy ya me lo llevé para Los Lobos o en días pasados para continuar con el empadre allá en Los Lobos. Entonces dije, bueno, pues voy a compartir con ustedes las diversas crías que tengo de Godiva. Es bien importante cuando vamos a seleccionar el semen con el cual vamos a preñar nuestras vacas. Pues que sea un toro que tenga progenia comprobada. Hay mucho semen en el mercado, muy buen semen en el mercado. Semen que tiene una descendencia comprobada con ejemplares muy sobresalientes, hembras y machos. Y hay algunos otros pues que se ponen a la venta y que no tienen aún una progenie comprobada. Bueno, una descendencia comprobada. Pues es importante ver sus crías para poder saber con qué vamos a inseminar nuestras vacas Beef Master. Entonces vamos a compartir este episodio de hoy con ustedes. Espero que les guste. De ser así, por favor, y como les comento siempre, pues compártanlo con sus amigos, ganaderos, compañeros, con la familia, con los trabajadores, para poder llegar a más ganaderías y poder crecer juntos en esta actividad. Que tanto nos apasiona, que es la ganadería. Bueno, miren, empezamos con las crías más chicas que tenemos de Godiva. Esta es una hembrita que tiene apenas tres días de nacida, cuatro días, tres días de nacida. Es hija de esta vaca, la 36-8, una hija de Chugartine. Y la hembrita, hija de Godiva. Miren qué sobresaliente, recién nacida. Ya se ve muy viva, muy espigada. Muy bonita. Vamos, acá. Miren. Muy bien puestas. Ahí sus tetitas. Un hembrigo muy bonito. Este, muy bonita piernita. Ya va demostrando, a pesar de que está recién nacida, va a demostrar lo profundo que va a ser ella. Vean todos sus costillitas. Muy femenina, muy bonito color. Muy, muy, muy bonita hembra. Esta es la última que nos acaba de nacer de Godiva. De esta, de esta vaca. Miren qué hermosa cría. Aquí están, miren. Esta es la descendencia que nos va a dejar Godiva, definitivamente. Si lo usan en su rancho, ustedes tendrán estas crías. Y miren, amigos. Aquí tenemos un macho. El 48. John 23. Este machito es nacido el día 18 de enero. O sea que el día de ayer cumplió un mes, apenas. Este, es hijo de, de esta vaca. De la Capitán Sugar Bee. Eh, con Godiva. Y vean un mes. Vean el hueso que tiene. Sus canillitas. Vean qué prepucio tan correcto. Se le va formando la piernita que tiene. Vean su cabeza. Su cuello. Su lomito. La caída de cola. Bueno, es un ejemplar muy chiquito. Tiene apenas un mes. Aquí está su hermanita. Miren, aquí estamos viendo una hembrita recién nacida. Que se las presenté hace rato. Y un machito de Godiva. Este. Uh. Vamos. Aquí se las quiero presentar. Miren qué hermosos ejemplares. Nos está dando Godiva definitivamente. Aquí está la hembrita. Muy, muy bonitos. Miren, este machito también es hijo de Godiva. Tuvimos que hacer un destete prematuro. Tuvimos que destetar este becerrito. Lo destetamos de cinco meses y medio. Este. Porque la seca está muy, muy, muy severa. Es del 3 de septiembre. Este becerrito. Y bueno, pues ya la vaca estaba en condiciones no apropiadas. Entonces tuvimos que destetarlo prematuramente. Pero vean qué bonita estructura tiene. Qué bonito hueso. Qué bonita profundidad. Su pierna. Es un prospecto aseamental. Bastante, bastante muy bueno. Este. Aquí tenemos también dos hembritas que destetamos prematuras. También de la misma manera. Hijas de Godiva. Muy, muy bonitas hembritas. Muy correctas. Muy femeninas. Vean esta de aquí. Son hembritas muy femeninas. Las tuvimos, como les digo, que destetar prematuramente. Este. Pero hermosas, hermosas crías que nos da Godiva. Miren amigos. Aquí tenemos otra cría. Hembrita. Hija de Godiva. Godiva con esta vaca nuestra. Que es la Jungle Cat. Es hija de Catmandu. Esta vaca hermosa que está también. Muy correcta. Muy fina. Muy bonita. Bueno. Vean la combinación que nos da en nuestras cruzas. Los movimientos genéticos que hacemos nosotros. Vean qué bonita hembra. Está. A ver si le puedo ver el número. Para. Para ver la fecha de nacimiento. Es una hembrita hija de Godiva. Muy correcta. Muy bonita. Muy femenina. Sin duda va a ser una. Una gran hembra. Este. Miren. Es la 36. O sea. Es del día 6 de enero. El día de los reyes magos. El día de los santos reyes. Vean. Qué bonita hembra. Hermosa. Hija de Godiva también. Hay que recordar que el Godiva lo traje el año pasado aquí en. En repaso con mis vacas. Aquí se me atravesó una hembra muy bonita. Hermana completa de Solution. Una prospecta donadora nuestra. Pero bueno. Andamos detrás. Detrás de la hembra. Esta hembra. Hermosa. Cría. Hija de Godiva. Vean nada más. Su ombligo. Su pierna. Se me esconde la canija. Pero ahí va. Vean nada más. Qué bonita. Qué bonita hembra. Por eso les insisto. Y lo repito. Chequen muy bien. Con qué van a trabajar. Con qué van a inseminar. Godiva es una garantía. Nosotros ya tenemos dos años de estarlo usando. Y lo vamos a seguir usando. Porque nos está haciendo ganadería. Y eso es algo padrísimo. Bien. Pues continuamos con las crías de Godiva. Vean este macho de. Es un becerro de ocho meses. Tiene apenas escasamente un mes que lo destetamos. Hermoso que está. Es hijo de Godiva. Vean la cabeza que tiene. Muy masculina. Muy bonito cuello. Su lomo. Pues está perfecto. Vamos. Este. Vean. Vean. Lo largo. A pesar de ser un becerro chiquito. Ya. Ya nos va demostrando la pierna. Increíble. La caída de cola perfecta. Vean el prepucio perfecto que nos hereda Godiva. Es un toro corrector. Lo estamos usando con vacas ombligonas. Y nos corrige bastante bien el ombligo. Vamos. Miren. Miren nada más. Hermoso. Cría de Godiva en los nogales de Smaster. Muy, muy sobresaliente. Sí. Vean la pierna que tiene. Y por aquí nos estamos encontrando otro de Godiva. Este que va a estar. Vamos a ver a ver si lo llegamos. Aquí están los dos hijos de Godiva. Miren. Cómo nos transmite su estructura. El toro con muy buen hueso. Este. Con muy, muy bonitas piernas. Aquí están. Miren. Los dos hijos de Godiva. De cerros de ocho meses de edad. Siete y medio. Ocho meses de edad. Miren los. Aquí están. Esto es lo que Godiva nos da. Unos machos muy masculinos. Muy bien estructurados. Que prometen ser. Muy buenos sementales. Vean nada más. Machitos con bonitos desplazamientos. Vamos. Miren. Miren nada más. Vamos. Miren. Miren. Miren bonitos huesos. Bonitas estructuras. Pesados. Estos son destetes de Godiva. De ranchos Los Nogales. Un rancho del grupo Big Master Supremo. Ya ven por qué. Seguimos usando. Semen de Godiva. Y lo traemos en el repaso de nuestras vacas. Que nos está ayudando a hacer ganadería. Tal como nosotros lo andamos descartando. El otro pintito que va adelante. Este de aquí es hijo de Quasar. Un toro americano. Bueno aquí están. Godiva y su genética. Bien aquí tenemos otros tres becerros. Hijos de Godiva. Este que tenemos aquí de este lado. El 62. Y un 22. Es un becerro de un año. Del día 2 de febrero del 22. Y vean qué bonita pierna tiene. Muy, muy, muy bonita circunferencia escrotal. Un prepucio en ángulo 45. Muy, muy bueno para trabajar. Muy bonita profundidad. Bonita cabeza. Muy, muy buenos aplomos. Y hueso. Muy buena estructura. Bien aquí tenemos este otro. También de Godiva. Los tres son de Godiva. Y estos dos son de año. El 47 y un 22. Excelentes ejemplares. Muy representativos del patrón racial Beefmaster. Vean, vean qué buenos están. Esto es lo que nos está dando Godiva. Los tres ejemplares de estos son de los Nogales. El rancho de los Nogales Beefmaster. Un rancho de grupo Beefmaster Supremo. Y bueno, este, este becerro más chico. Este es de abril 17. Tiene 10 meses. Y también con muy, muy bonitas características. Este, este es un gateado. Muy, muy bonito. Tiene muy bonito prepucio también. Muy buena circunferencia escrotal. Bonito lomo. Muy bonita cabeza. Es un becerro bastante bonito. De, de 10 meses. De edad. Promete ser un, un buen semental. Con muy buenos aplomos. Muy buena estructura ósea. Pues todo lo que andamos buscando en el Beefmaster. Prepucius muy bonitos. La verdad, excelente calidad que nos está dejando Godiva aquí en los Nogales Beefmaster. Miren amigos, este semental que traemos en repaso es el Godiva Junior. Vamos, ya se los he presentado en otra ocasión. Hoy se los presento en ropa de trabajo. Anda repasando este lote de, de hembras. Este, pero, pero miren lo perfecto que es él. Hoy, empecemos a ver su cabeza, este, su cuello. Una cabeza muy masculina, un cuello muy bien proporcionado. Este, muy buen lomo, fuerte. Tiene muy buen arqueo de costillas. Este, el prepucio muy limpio. Bueno, ahorita lo vemos algo descarnado porque ya tiene, desde el día primero de enero de andar trabajando, montando estas hembras. Muy buenas circunferencias, pero tal. Este, este torete, este semental, es hijo de Godiva con la irina. Quiero ver si encuentro ahorita la irina porque vean el color de Godiva Junior. Es un color rojo cerrado, un color rojo muy bonito. Muy, muy, muy bonito. Bueno, tiene, tiene las puntitas de la cola blanca. Pero un color muy bonito. Y quiero, ahí vengo caminando para ver la irina. Se los voy a presentar, que es la mamá de Godiva Junior. Es una vaquita, vaya, miren, acá está. Ya va tomando agua. Ahí ya está. Ahorita la traemos preñada. Miren, nada más qué hermosa vaquita. Muy, muy, muy bonita, vaya. Y con el semen de Godiva nos dio rojo. Beef Master no tiene color, se lo hemos dicho muchas veces. Este, el mercado nos está pidiendo rojo. El bayo es un color muy bonito también. Vean la perfección de esta vaquita. Una vaca de talla mediana, preñada. Y ahí es la mamá de Godiva Junior. Entonces, pues aquí está la progenia comprobada, amigos. Aquí está la descendencia comprobada. Aquí está, ustedes conocen muy bien a Godiva. Se los hemos estado presentando. En este video también les pasamos videos, imágenes de él. Y vean con la cruza, este, los ejemplares tan hermosos y tan perfectos que nos da. Trabajen, en serio, se los recomiendo mucho. Trabajen con Godiva. Es una garantía para ganado de registro. Va a fijar el patrón racial, les va a dar excelentes resultados. Y para ganado comercial les va a dar becerros muy pesados. Y hembras muy bonitas, muy femeninas, también de la misma manera. Vamos a buscar por aquí otra cría de Godiva que no les hayamos presentado. Ahorita vamos a ver. Y si no, pues ahorita nos vamos. Al corral donde tenemos algunas otras, otras crías. Pues bien, amigos, era lo que quería compartirles el día de hoy. La, la, la descendencia de Godiva, lo que nos está heredando. Las características que está transmitiendo. Con muy buen peso al nacer. Nos están naciendo crías de 30, 36 kilos. Muy buenos pesos al nacer para no batallar con vaquillas primerizas. Nos está dando muy buenos pesos al destete. Dos veinte a dos sesenta, dos setenta, por ahí más o menos. Dos cuarenta promedio, dos cincuenta. Este, nos está dando muy buenos machos. Con excelente patrón racial. Muy buenas hembras, muy femeninas también. Y bueno, pues los invitamos a trabajar con semen de Godiva, del grupo Beef Master Supremo. Por favor, escríbenos, llámenos. Nosotros les damos respuesta a las preguntas que ustedes tengan. Con ustedes, de nuevo, pues su amigo Luis Marroquín. Les deseo que tengan una excelente semana próxima. Y que sea muy productiva. Y que nos lleguen pronto las lluvias a nuestros ranchos. Estamos batallando. Pues le pedimos a Dios que nos lleguen pronto las lluvias. Recemos para que así sea. Estamos a la orden. Compartan este episodio, por favor, amigos. Les mando un fuerte abrazo. Gracias.